Yo lo veo. No me lo mocha. No, ese, 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 ese ha agradecido eso. Lo mejor que, lo mejor que tú a ver hoy. Guau. Fíjate mal, tiene una, tiene una, tiene una cosa. Eso no se hace. Diablo, qué tiempo que tenía así, mira cómo tiene la, la, la marca. ¿Eh? No, 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 que no lo podamos mojar, tú vas. ¿Cómo que nosotros lo podemos mojar? No, para gozar a no. ¿Quién dice? Pero, ¿qué no me hago? Yo me hice otra vez. Oye, oye, eso. ¿Qué tal? Mira, ¿cómo está brilloso? Ahora son los obis tan brillosos. ¿Otra vez fue? No lo haces que caiga hasta que tú estés bien, 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 bien desatado. Ya, ya te va, ya te va, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Adiós. ¡Vaya, cuyo! ¿Qué da, cuyo? Mira cómo va, mira, 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 cómo lo...